Ok, cambiamos de noticias. Esta mañana, las autoridades de gobierno realizaron la verificación del avance de la construcción del primer proyecto de amortiguamiento del macro drenaje pluvial. Y esto se hace con unas lagunas de laminación en la cuenca del Arenal de Montserrat. Si ustedes se acuerdan y viven en la capital, en este lugar, años atrás, era normal que se inundara en un invierno común y corriente. Pues ahora lo que se quiere evitar es que haya más agua fuera de este canal, en el sector sur de San Salvador. El proyecto tiene un avance del 24.12% según está auditado por nuestra supervisión y persigue detener dos problemas que son, causan la muerte y riesgo para este tipo de efectos como es una lluvia. El primero de ellos es lo que todo mundo lo conocemos popularmente como la repunta. Y el segundo es el control de la cantidad o el volumen de agua que está y que baja hacia abajo.